Hoy mi amigo tendrá un terrible accidente en Brookhaven y lo que va a ocurrir te sorprenderá muchísimo Por cierto, recuerda que si quieres un saludo tienes que suscribirte Porque al final de cada vídeo estoy saludando a todas las personas que se suscriben y dejan un like en el vídeo Así que vamos, deja tu like y suscríbete, loco Ay, ya por fin toca descansar, he cepillado mis dientes y ahora me estoy levando las manos y la cara Y toca ir a dormir después de un largo día de trabajo Ay, hoy ha sido un buen día la verdad, no ha ocurrido nada extraño, nada de lo que preocuparse Así que supongo que dormiré tranquilo y mejor que nunca Ok, eh, espera, me acaba de llegar un mensaje, que extraño a estas horas de la noche un mensaje A ver, voy a ver quién es y qué quieren, claro, porque nadie suele molestarme a estas horas tan tarde A ver, es un mensaje de una chica, de la dueña de la heladería de Brookhaven Pero si yo nunca hablé con esta chica Dice, hola Javi, ha ocurrido algo terrible Tu amigo el mono ha estrellado su coche contra mi heladería Tienes que venir a ayudarlo, hay mucho fuego y mucha policía ¿Cómo que, cómo que covetas se estrelló con su coche en la heladería? No me lo puedo creer, corre, 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 tengo que agarrar el vehículo rápido Espera, pero no llevo zapatos ni siquiera Bueno, no importa, vamos, vamos, corre, corre, esto es una emergencia, rápido, 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 rápido Dios, menos mal que tenía aquí preparada la furgoneta ¡Vamos, deprisa! No puedo creerlo, esto tiene que ser una broma de mal gusto o algo Aunque realmente, no sé, yo no conozco de nada a esa chica ¿Por qué me haría una broma? No sé, a ver Ay no, ay no, ay no, veo fuego, veo fuego ¿Qué es todo esto, tío? ¿Qué es todo esto? Ahí está la policía ¡Eh! ¡Señor agente, señor agente, déjeme entrar, déjeme entrar! Hola, buena, hola, buena ¿Señor agente? ¿Qué le pasa usted? Eh... No, no, no se puede pasar ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no se puede pasar? Déjeme entrar, mi amigo está ahí dentro Es peligroso, señor, ciudadano Pero... Pasará aquí ¡Es el coche de caobeta! ¡Es el coche de caobeta, señor agente! ¿Qué ha ocurrido? ¿Lo conoces ese coche? Eh, sí, es el coche de mi amigo Vivimos en la misma casa ¿Qué ha ocurrido, señor? Policía Pues básicamente, el coche fue comprado en una página ilegal El coche estaba mal construido Entonces, el coche, eh, se ha estrellado Pero, pero, ¿y cuánto tiempo ha ocurrido esto? Me acabo de enterar por un mensaje La dueña de la heladería me escribió Hace una hora Eh, señor agente ¿Y no has llamado a los médicos ni nada? Yo no Yo estoy aquí Solo quiero comer mi hot dog Pero En paz y esto Mi rosquilla ¿No se te ocurre Entrañar un maldito hot dog? Ahí dentro hay un inocente herido ¡Maldito policía! ¿De qué vas? No puedes ¡Cuérdate! Me da igual que se que es la pistola Yo voy a entrar ¡Oh! ¡Cobeta! Adiós Yo me voy a comprar Maldita policía de Brookhaven Son unos insensatos Maldita sea Tengo que entrar por aquí Cuidado Ahí debo apartar el carro primero ¡Oh! ¡Dios! Está todo quemándose Súper peligroso ¡Ah! Me quemé ¡Cobeta! 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 ¿Qué te ha ocurrido? ¡Hola, Javi! ¡Cobeta! Vale, no te muevas Cobeta Debes tener mucho cuidado Hay muchas heridas Y tienes un poco tu cabeza Bueno, no te preocupes Todo va a salir bien Cobeta Solamente tienes que dejar Que te agarre con mucho cuidado A ver, espérate Voy a tratar de De quitar este tablón De aquí A ver, espera ¡Oh! Me caí, me escurrí Voy sin zapatos Maldita sea A ver, espera Voy a intentar quitar estos tablones De aquí ¡Oh! ¡Estás atascado, Cobeta! Vale, ahora ¡Oh! Perfecto Cobeta Te voy a agarrar con mucho cuidado Y delicadeza, ¿vale? No hagas ningún movimiento brusco ¡Oh! Vale Cobeta ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Por qué estás así? Madre mía ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué? Se ha quedado inconsciente No puede ser rápido, rápido Tengo que llevarlo al Al, al, al Al esto Al hospital Y ahí me salen las palabras ¡Oh! Corre Vale, deprisa, 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 deprisa No hay tiempo que perder Voy a ir incluso andando ¡No importa! ¡Dios, Cobeta! Tranquilo, resiste, amigo mío ¡Resiste! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Urgencias, por favor! ¡Urgencias! Hola, buenas Dígame ¿Qué le suceden? ¿Qué le suceden? Eh, señor médico Ha acabado de ocurrir un accidente ahí En la calle principal de Brookhaven Por favor Tienen que ayudar a mi amigo Está muy grave Ok ¿Es este sujeto? Eh, sí Estaba hablándome hace un minuto Pero ya se cayó No sé si entró Oh, Dios Está muy grave Déjalo en el suelo ¿Cómo que déjalo en el suelo? Venga la camilla Vale, vale Sí, sí Vale, vale, vale Con mucho cuidado, eh Creo que está muy débil su cerebro ¡Ay, cuidado! Oh, pero... Vale Eh... Vale Vamos, vamos, vamos Repite, repite, repite Dios mío, esto pesa mucho ¿Esto qué es? Es un... Es un mono No le diga eso ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, tranquilo, señor médico Oye, eh... Médico Súbese Cree que mi amigo... ¡Ah, pero... ¡Oh! Pero, pero bueno Pero bueno Pero bueno Tengan cuidado Que lo ha tirado al suelo Hombre, que está débil ¡Ay, Dios mío! Dios mío Ya lo llevo yo, anda Que usted no sabe hacer nada Ya lo llevo yo Ahí, vale Ahí está Señor médico ¿Cree que se recuperará? ¿Es muy grave? Pues tengo que hacer unas pruebas Para saber eso Esa información A ver, ponlo un poco mejor A ver, explíqueme todo lo sucedido Se está ahogando con la almohada Se está ahogando con la almohada Por favor, póngalo un poco mejor A ver, a ver Vale, voy a cerrar la cortina No quiero que nadie Vea a mi amigo en este estado Explíqueme A ver, le explico Lo que ha ocurrido Es que yo estaba durmiendo Bueno, durmiendo no Yéndome a dormir Y de repente me llegó un mensaje Diciendo a una chica Que un coche se había estrellado En su heladería La heladería de aquí De Brookhaven No sé si la conoce Es esta de aquí Sí, la que está aquí enfrente Bueno, pues resulta Que el conductor de ese vehículo Era mi amigo Caobeta Vivimos juntos Desde hace mucho tiempo Bueno, espera, espera Un poco más lento Tu amigo Caobeta Se estrelló Ajá Y cuando he llegado La policía no hizo nada Me dijo que no iba a hacer nada Que se estaba comiendo un hot dog ¿Qué le pasa a la gente? Ese es el agente Jefferson Nunca hace nada Pues el agente Jefferson Deberían despedirlo Maldito sea Y yo por lo que veo Mira, tiene la cabeza muy grave El mono Y también sus manos Ya Ahora le haremos una prueba De a ver si tiene roto O lo que sea Pero, ¿por qué no lo operan? Puede que se esté muriendo Primero hay que hacer algunas pruebas Pase por aquí Vale, 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 vale Oye, y yo puedo quedarme ahí también con él, ¿no? Soy su único amigo Debo quedarme Inconsciente o algo Porque no me responde ¿Cómo? Mono Despierta Corre, corre, corre Pero, médico Vaya por algo Vaya por algo No sé Dele un calambre ¡Aaah! 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 Mi cuello Dele un calambre O algo No sé Ya voy yo ¿Qué vas aquí? Ay, estos médicos Estoy en día Yo sé cómo despertarlo Yo sé cómo despertarlo Rápido, rápido Aquí Me despierta, señor Tengo una banana en el bolsillo ¡Cabeta! Le voy a poner la banana Aquí enfrente está Le pondré la banana En el hocico ¡Mira! ¡Es mi mono! ¡Es de mi amigo! ¡Mira, cabeta! ¡Suba, suba! Tienes que resistir ¿Dónde estoy? ¡Cobeta, estás en el hospital De Brookhaven! ¿Qué sientes? ¡Ah, nada! Tienen que operarlo Tienen que operarlo ¡Médico, haga algo! ¡Maldita sea, haga algo! Pues eso estoy intentando ¡Médico de pacotilla! Pero tú, como tu amigo No colabora Bueno, pues tienes que agarrarlo Venga, subes a mis brazos Vale, cabeta, sube ¡Ay, todo viene! Él te operará Pero si no... Estarás bien ¡Mórate! ¡Dobre! Vale, vale, vale ¿Puedo entrar o aquí no se puede entrar? Sí, sí, usted puede pasar Que eres familiar Vale, vale, vale ¡Madre mía! ¡Oye, pero... ¡Otra vez lo tiró al suelo! ¡Otra vez lo tiró al suelo, médico! Pero yo no puedo hacer nada ¿Ustedes son profesionales? ¿Qué es lo que hago? ¿O qué son? A ver, déjame ver Y tapen estas ventanas Aquí no puede estar viendo Nadie a mi amigo Siendo operado ¡Basta! Ya tapo yo las ventanas A ver, las que tapar ¿Qué? ¿Pero? ¿Cómo que cállese? ¡Ayude a mi amigo! ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Y es lo que estoy haciendo? A ver, ojos Ojo, pupila, aquí a todos Vale ¿Qué tiene, doctor? Es muy grave Anoto Vale, a ver Oídos Uy, Dios mío Tiene mucha cera, ¿eh? Usted tiene que limpiarse los oídos Desde en cuando ¿Pero y eso qué importa? ¿Y en su cabeza qué le pasa? Tiene afuera su cerebro Eso se puede operar, ¿no? Ya, eso estoy viendo A ver Es grave Y no hay... No es grave, no sabía Vale, pues A ver, ¿cuánto hay que pagar para la operación? Venga, vamos a hablar fuera, señor médico Que no escuche nada el paciente No, no, no Otra prueba ¿Otra prueba? ¿Cuál prueba? Falta Efectivamente Rayos X ¿Rayos X? Un momento, tengo que ver cómo va su corazón Latido Vale, vale, vale Caobeta, tranquilo Dame la mano Todo va a salir bien, amigo mío Saldrás de esta Yo pagaré lo que haga falta Para que te operen Va un poco acelerado y un poco lento ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Estarás a salvo, Caobeta Venga Pues, señor No, no, no Espera Quiero hablar contigo, médico Quiero hablar contigo antes Deprisa Vamos fuera Que no nos escuche el mono A ver, doctor Sé que esto es muy grave Pero no quiero que me escuche el Caobeta Ahora es un momento complicado para él Yo tengo aquí ahora mismo en el bolsillo Mil dólares Los puedo pagar Si le operan ya De urgencia Porque yo sé que aquí los médicos en Brookhaven Solo operan cuando les pagan Pero, señor Para empezar Primero tenemos que Dejusticar su problema ¿Pero qué dinero ha sido su problema? ¡Operalo! ¡Operalo ya! ¡Que no quiero perder a mi amigo! ¡No quiero perder a mi amigo! ¡Tómate unas pastillas! ¡No me voy a tomar nada! ¡Toma mi dinero ya! ¡Operalo! ¡Maldita sea! ¡Que no me den nada! ¡Que yo no quiero! Ay, sí, de verdad Malditos médicos sinvergüenza A ver, usted Intenta hacer un poco de fuerza Para levantarse ¡Ay, ¿por qué? ¿Aquí no es la sala de operaciones? No Vale, dale ¡Ay, todo quiere! Vale, 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 Caobeta Tienes que colaborar con los médicos Porque si no No podrán No podrán encontrar tu problema ¡Ahora! ¡Si se ven los huesos! ¿Qué hace? ¡Médico! ¡Ayúdenos! ¡No puede ser! ¡Este médico es un inútil! ¡Maldita sea! Después de esto Que sepa que le diré al hospital Que le echen Es usted nefasto Vale, a ver Eche para adentro ¡Mira! ¡Que no haga caso! ¡La cabeza! ¿Qué? ¿Cómo que no? Pero si ahí pone que tiene dólares en la cabeza Pues obviamente Si tiene todo en la cabeza Sí, puede ser Es un cabezón ¡Madre mía! Ok Tienen que operarlo Vale, yo me lo llevo Caobeta, ven conmigo Este es tonto Dale, sube, 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 sube La cabeza Vale, dale, Caobeta Vale ¡Pero sácame! ¡No! ¡Tengo una prueba! ¡Que son más pruebas! La última prueba A ver ¡Madre mía! ¿Cuántos rayos X le vais a dar? ¡Se va a transformar en un alien! No, no, no Cálmese Hay que ver si todo a su cuerpo Ya está A ver ahora No es mal Vale La pierna izquierda, derecha, tobillo y el hombro Vale Sígame, sígame Vamos, 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 vamos Médico Deprisa, está perdiendo mucha sangre No hay tiempo que perder Vale Vale, túmpate Quiero la vender a mi compañera Vale, perfecto Dígame usted De mientras Tengo que hablar con usted Vale Rápido Dígame lo todo Dígame lo y rápido ¡Vamos, médico! ¡Te enrollan mucho! ¡Maldita sea! Sí, siéntese Es que no entiendes la gravedad de la situación ¿O qué? ¡Mi amigo va a morir! Ese amigo está en estado bastante grave Y puede llegar a tener algún problema Pero creo que con el tiempo eso ¿Qué? ¿Eso qué? Bueno, los problemas que va a tener ¡Maldita sea! ¡Toma mi dinero! ¡Opérenlo! Quiero que le cierren la cabeza Y le pongan ventas por todo el cuerpo Para llevármelo a casa Sé que aquí no va a estar bien Vale, pero eso lo podrá ver No podrá ver esa parte Vale, me da igual Yo me quedaré aquí afuera esperando Menos mal Ay, Dios mío Oye, no tendré unos zapatos para darme, ¿no? Tengo los pies rotos de andar sin zapatos Pregunta a mi compañera de recepción A ver si tiene algún Bueno, vale, ahora le pregunto Voy a despedirme de él antes de la cirugía ¡Adiós! ¡Coveta! Amigo, gracias a mí He pagado mil dólares para que te operen de urgencia, ¿vale? Todo va a salir bien, amigo Gracias Cuando te... ¡Qué fue tu culpa, ¿verdad? ¿Mi culpa? Bueno, ya hablaremos de eso en casa Pero igual te deseo suerte, amigo mío En esta operación ya verás que todo sale bien Adiós, Coveta Toma esta banana de recuerdo Aunque espero que no pase nada ¡Adiós! No voy a darle nada ¡Adiós, amigo! ¡Suerte! Bueno, voy a esperar aquí afuera Aquí me voy a sentar, por ejemplo Pero esto no son unos asientos Ni siquiera se pueden usar los asientos de aquí ¡Maldito hospital de caca! Bueno, esperaré aquí a que termine la operación Y espero que todo salga bien ¡Ay, madre mía! Ya han pasado tres horas desde la operación ¿Cómo estará Coveta en estos momentos? Dios mío Espero que todo haya salido bien ¡Eh! Parece que allí viene alguien ¡Eh! Creo que el médico está viniendo a decirme algo Puede ser A ver... ¡Señor doctor! ¡Señor doctor! ¡Señor doctor! ¿Cómo salió todo? ¿Ha salido todo bien? Pues al parecer todo perfecto ¡Menos mal! Que estaba muy preocupado ¡Eh! ¿Cómo que lo habéis arreglado? O sea que todo ha quedado perfecto ¿Ya puedo volver a casa? Sí, porque aparte del accidente tenía fallos Que... Porque lleva sin venir al doctor Eh... Diez años Entonces hemos arreglado también Bueno Los fallos que tenía Está bien, pero... ¿Y dónde está Coveta? Quiero verlo inmediatamente Voy a por él ¡Ahí está! ¡Co... ¡Ah, Javi! Eh... ¿Coveta? ¿Estás bien? Sí ¡De maravilla! Es como nuevo Este... ¿No te sientes distinto? No, me duele todavía un poquito las cosas Pero tampoco tanto ya Eh... Bueno, a ver Si te curaron Pues ya es suficiente con eso Eh... Bueno, muchas gracias señor doctor ¿Algo más que tenga que decirme? Eh... Sí Pase por aquí, por favor Ay no Ya me van a cobrar otra vez Bueno, Coveta Todo sea por ti, amigo Eh... A ver ¿Qué pasa? A ver Voy a recetarle aquí unos medicamentos Que tienen que tomarse cada día Un pinchazo Uy El trasero Y... Vale Vale Eh Ahí los tienes Te los he enviado por correo electrónico Ok Coveta, regresa aquí inmediatamente Coveta Regresa Vale ¿Señor? No, no, no Es que estaba viendo por la ventana Que el mono ya se está yendo En la furgoneta Está loco Quiere volver a casa ¡Mono! Por cierto ¡Estáte quieto Escúchame ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh... Si usted necesita algún día Alguna sesión de Botox O lo que sea Eh... No, no A mí no me gustan las cirugías Me dan miedo Bueno, muchas gracias señor doctor Y gracias por la ayuda, eh Igual Aunque es un poco torpe Adiós Venga Coveta Por fin vamos a volver a casa ¡Sube! Tío guapísimo, ¿no? Eh... Me arreglaron ¿Qué dicen? Todavía no he visto Eh... Sí En casa ya hablamos sobre eso Pero sí Estás bastante bien A ver Lo que me importa es que estés vivo realmente Más que como te veas Eh... Bueno Coveta No vamos a pasar por la calle Donde el accidente Porque mejor quiero que no veas nada Por si acaso La verdad A ver No te he cobrado nada, ¿no? Porque yo tengo seguro médico Eh... Si me cobraron mil dólares Por la operación ¿Cómo que no me cobraron nada? Porque yo tengo seguro médico Maldita sea Me timaron en el hospital ¿En serio? Y mira Ya está amaneciendo Pasamos toda la noche en el hospital Wey No puede ser Bueno No pasa nada Volvamos a casa Ay Dios mío Coveta Que susto me diste Cuando entré a la heladería Y te vi ahí tirado Madre mía Puedes andar tú solo, ¿no? Poco a poco Sí, mira Con la ciudad rueda Vale Salta con cuidado Vale, listo Te abro la puerta Ahí está Bueno Madre mía ¡Blandy Flush! Estamos en casa ¡Blandy Flush! ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué quieres? Javi, dame el arma Javi, dame el arma ¡Ajá! ¡Qué veo! ¡Qué veo! ¿Cómo que dame el arma? ¿Para qué quieres que te dé un arma? ¿Javiste quién es? ¿El primer de Coveta? Este no fue A visitarme al hospital Voy a dispararle en el pie Para que vea lo que se siente ¿Coveta eres tú? Él no sabía nada Coveta ¡No te dispares! ¡Para! ¡Haya paz! ¿Javiste quién es? ¿Es Coveta? Es Coveta, Blandy Flush Coveta tuvo un accidente Y tuve que llevarlo al hospital ¿Qué suena, Coveta? Estás pisando ¡Mete cuidado, maldito! ¿Pero te llamar multa? Sí, a ver Es que le cambiaron un poco los ojos y eso Dime ¿Qué pasa, Coveta? A ver, quiero verme ¡Eh, no, 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 no! Para, para, para Coveta, antes te tienes que tomar la medicación ¡Siéntate, siéntate, siéntate! No puedes pasar ¡Sí! ¡Siéntate! Vamos, Blandy Flush Preparar un licuado de bananas Que yo tengo que ir a traer cosas para Coveta A ver si se le arregla la cara ¡Ay, por Dios! Tengo que tapar todos los espejos de la casa ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, tapamos este ¿Por qué no puedo taparlo? ¿Por qué no puedo taparlo? Maldito sea Coveta no tiene que verse ¡No puedo taparlo! ¿Qué está pasando? A ver, espera, espera, espera Corre Nada, no puedo tapar los espejos Bueno, igual es muy enano Creo que no llega a los espejos ¿Qué quiere, Blandy Flush? ¿Qué ha pasado? Que... Pero si te lo he dicho Coveta tuvo un accidente Y tuve que ir al hospital de urgencia Pues por el coche Dicen que estaba roto o algo No sé El policía no me quiso explicar bien Bueno Coveta, ¿dónde estás? Aquí Vale, listo Toma, Coveta Te vamos a dar de primeras Una bananita, ¿vale? Para que tú Estés listo Aquí, perfecto Y tenemos que prepararte Una serie de cosas Y de... ¿Cómo se dice? Cosas de seguridad Para que estés bien Mira, por ejemplo Aquí en tu sofá Te vamos a poner esto, ¿vale? También te vamos a poner Un lugar especial Para que tú veas la tele Porque el sofá está un poco mal A ver, aparta, Coveta Quítate de ahí Que te voy a poner un lugar para ti Mira, bueno, espérate Tú te tienes que poner Para dejar ir al baño primero Vale Voy a tomarme licuado Sí, sí No, no puede Tengo que ir contigo al baño, ¿eh? Espérate Me pongo aquí ¿Por qué? ¿Por qué? No, privacidad Privacidad No quiero No, privacidad Privacidad No, Coveta Me dijeron que te vigile Está recién operado Claro, no puedes ir al sol Claro, me voy al baño del río Entonces, no, hombre ¡Corre, escaleras! ¡Corre, corre, corre! 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 Pero, ¿cómo estuve? Bueno, ya, X Mírate, mírate, mírate Me da igual Si, tarde o temprano Si va a ver Me da igual ¿De qué? Me da igual Mírate, Coveta Estás un poco distinto ¡Qué guapo! ¿Coveta? ¿Te gustó el resultado? ¡Qué guapo! Hombre, te ha agazado, Javi Ya no estás tan gordito ¿Sí? Bueno, vamos abajo A ver, Coveta La verdad es que el médico me dijo Que como estás recién operado Te hicieron la cirugía Aún estás un poco inflamado Pero que con el tiempo Volverá tu cara normal Pero igual, no sé Si te gusta Pues disfruta mientras que pueda La cosa es que no puedes salir A la calle ni nada ¿Dónde estás, Coveta? Baja con nosotros No puedes estar solo Javi, gracias para Pobrime esta cama Míralo Venga No, Brandy Flux Esa es para A ver, a ver No puedes estar ahí Túmbate, anda Túmbate aquí Ahí está Vale Uy, oh, Dios mío Vale, ya puedes dejar la silla de ruedas Hombre Ahí estás ya tumbado bien Sí Mira, como puedes ver Tienes todo el cuerpo vendado ¿Vale? Y no puedes hacer movimientos bruscos Tampoco bañarte En tres días En tres días tenemos que volver al médico A que te quite la venda ¿Vale? Coveta, pero es que te gustó la cara Javi, pero si yo soy Javi Sí, Javi soy guapo Pero creo, Javi Que esto no se podrá arreglar ¿Cómo que no se podrá arreglar? Creo que está arreglado Creo que está arreglado Creo que está arreglado Te preguntarás cómo Es que, mira Javi, es que Yo, en mi especie Los monos Solo pasa Medio día Y nos Y nos volvemos a la normalidad ¿Cómo? ¿Tan regeneradores Sois los monos? Yo eso no lo sabía, ¿eh? Madre mía No, no, no Los monos No, son normales Sino mi especie De monos Bueno, vale Lo que tú digas Pero te tienes que tomar las medicinas Y ya es la hora Así que venga Javi, es que ha cogido todos estos Y le ha metido los ojos No, Javi Es que ha visto la cereza Tómatelo Anda Tienes que tomar La cereza No, no Está rico Las cerezas son buenas Es una fruta muy exótica Dale, tómate esto Ya, ya está Vale, perfecto Te vamos a poner aquí Una televisión En la televisión Te vamos a poner tu serie favorita Caveta Ten cuidado No te caigas Ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Ay, Dios mío De verdad Este chaval Lo vamos a tener que llevar Otra vez al hospital Dime, Blondy Flux Está mucho mejor ahora Mira la cara No sé Tiene saltones Se los ha metido para dentro Han cogido dos dedos Y han hecho Extraño sus ojos de antes La verdad Pues mira Es como más guapo Tiene mi win Además, ¿por qué me susurras? Si está aquí delante Obviamente que te está escuchando O es que no ves esas orejas ¡Aaah! ¡Qué miedo! ¡Cometa! Tus ojos están volviendo a la normalidad No, no, no No puede ser Me encuentro Está volviendo por momentos No me lo puedo creer La desinflamación se está yendo O sea, la inflamación se está yendo ya Ay, Dios mío ¿Por tu culpa todo esto? Mi culpa no es Ese coche Es que Cavetta no conduce bien El coche se lo compraste tú ¿Te recuerdas? Por una página Que sí, pero que Cavetta no conduce bien Igual No es mi culpa Cavetta, ¿te sientes bien? ¿Ves mejor? ¡Oh, no! Sí Bueno, pues ya fue No puede ser Ya le volvió su cara ¡Cavetta, has vuelto! Me alegra ver que estás mejorando Poco a poco ¡Gordito y feo! Madre mía Así te prefiero, ¿eh, Cavetta? ¿Cómo que feo? Si soy guapísimo Oye, pero ¿y no te duele? ¿No te duele estar dando saltos por ahí? Si tienes todo el cuerpo lleno de heridas De la operación Javi, ya me reconstruyeron Ya me repararon Ya soy súper Bueno, vale Yo me fío Pues Cavetta Ya que has superado Todas tus problemas Ahora falta solo lo último Ven, sube al coche Tienes que aceptar la realidad ¡Anda, déjame, déjame! ¡Ah, me quiere pegar! ¿Cómo que te quiere pegar? Anda, subid, vamos Tengo que llevar a su lugar ¡Ay, Cavetta! Tú de esto no te acordarás Porque, claro Cuando te accidentaste Pues no recuerda nada Pero Tu coche No, no tanto Pero recuerdo que estaba Recuerdo que estaba con mi coche Que me diste tú Y Me fui a comer un helado Y está Sí, pues ¿Me lo embarcaste? Eh No es que te comiste un helado Te comiste la tienda Literal Porque La has destruido Y creo que ahora van a tomar Acciones legales En contra de ti Creo que van a tomar Acciones legales En contra de ti ¿Quiere que le pagues La reparación De la tienda? Cavetta No Lo digo que fuiste tú ¿Cómo que fui yo? El coche está en tu nombre A tu nombre No, no, no ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? A ver Me contaron que el coche Lo habían comprado ustedes En una página pirata Ay, no Ay, no Me lo puedo creer ¡Maldita sea! Se me olvidó tapar mi nombre Del coche A ver Ahora tomarán acciones legales Contra mí No puede ser Yo tendría que pagar esto Maldita sea Pues a mí Porque no tengo más dinero Para permitirme otro No, no No, no No, no Tú vas a pagar todo Vas a pagar el seguro Vas a pagar la tienda Vas a pagarme también El helado que voy a comprar Justo ahorita ¿Pero qué helado? Esto está todo quemándose Qué asco No os coméis eso Coveta Cuando yo entré a la tienda Tú estabas aquí Así tirado Todo herido Y ahora de repente Ni yo Por cierto Ni me diste las gracias Te salvé la vida Hubieras muerto de no ser por mí Lo sabes Gracias ¿Por qué? Tu culpa ¿Sí? Yo te salvé ¿Qué te pasa? Si no llegase por mí Estarías muerto La policía no hizo nada No, hombre, Javi Mejor cállate Y vamos a la casa a comer Maldita sea Siempre que hago cosas buenas Nadie me lo está agradeciendo Yo conozco Maldito Un día No, tú no conduces ¡Fuera! Tú no vas a conducir Estás enfermo Y como enfermo que eres Vas a cuidarte ¿Qué te pasa? Pórtate bien, mono Tío, que no puedo ¡Ay, por Dios! Javi, qué aburrido eres No, aburrido no Mientras más dolor Más vida Estoy enfadado O es que no ves Que ahora tendré que pagar todo Maldita sea Todo me sale mal Siempre Haga lo que haga Te hago un regalo Sale mal Me compro un coche Sale mal ¡Ay, ya estoy alto! Te como su casa Es verdad ¿Qué? Hipotecamos tu casa No, no vamos a hipotecar la casa Trabajaré ahora extra para pagar todo lo que debo ahora Maldita sea Pero ya ni me das pena Javi, para hacer lo bueno ¿Qué? ¿Qué? Para esta mañana Viene tu setup gamer A ver si es verdad A ver si es verdad Porque me lo merezco Y llevo con este pijama horas Tío, huelo a oso Qué mal huelo Debería darme una ducha Hueles a médico, Javi Me fui de la cama Me fui de la cama literalmente a salvar a Cavete Y es que ni me lo está agradeciendo Bueno, no me molestéis Voy a tomar una ducha relajante Que necesito relajarme Fuera Fus, fus Todo fuera ¡Ay! Mira, es que se cae por las escaleras No voy a ayudarte más Para que luego ni siquiera me agradezcas Levántate tú solo Qué asco Ay, Dios mío Bueno Voy a tomar una ducha relajante Que me duele la cabeza Después de todo lo que acaba de ocurrir ¡Ay! ¡Lalalalalala! Y ahora vamos con los saludos del vídeo de hoy Un saludito para SospechosoM1 También para Raquel Méndez1223 Saludos para David Martínez También para Álvaro Olvera5429 Saluditos para ZBXIan También para Óscar Rodríguez5458 Saludos para Kirian Y por último para Guillermo Ezequiel Jiménez